La verdad es que Dorado es de los mejores mapas Si que me pongo a Genji, ¿no? Yo a Reaper A Creper A Creper A ver, si entonces no me pongo a Renjar Si hay que ir con sus campeones Que le he hecho una puta mierda Me pongo a Roth A ver si alguien se pone un healer, claro Es la cuestión Si os los acercas Dada Dada Dadaismo Hay algo peor que el apocalipsis El amuchalipsis ¿Te vas a volver a dormir? Espera, ¿me voy a meter una reguita de coca? Me voy a morir Sleep is for the weak A ver como nos campea Me van a reventar con Reaper, ya verás No voy a durar ni un asalto No hay healer, ¿verdad? ¿Contra el pan a David por poner a Rathhawk en el juego? No lo sé Pero me olvides hacerlo Tienes un poco de bola de seo aquí Ya me tengo que coger al... Vale, ya tienen un Jungrad, hijoputa Vamos a petar la pista, chavales Eh, buena, Dani Buena No es mal que haya una pared Si, pero tanque de mierda, ¿dónde vas? Hay un Bastión-chan ahí Sí, pues nuestro Genji tiene que encargarse de él Sí, pero está aquí, buscando basura en la calle Hola, equipo, hola, buenas ¿Por qué soy el único que está en el puto punto y soy el healer? ¡Cabrones de mierda! Yo estoy intentando destruir la torreta Sí, de puta madre, pero es que soy el puto único que está en el punto Y no sé dónde está ni el tanque ni el resto del equipo Yo sin vida, así que no puedo hacer nada Ah, he matado a Raffaello Por ahí había alguna cura, Jalil Yo No, no había Sí, ahí adelante hay una cura grande Cúrame, Kevin Sí, hago lo que puedo No me ha atrapado El problema es que claro, yo también estaba llevando la... Hay una Pharah arriba, ¿verdad? Detrás, hay una Pharah detrás Sí Broken Tan, tan Ahí está en la... Tío, que se ha bajado la vida bastante a todos Sí, pero mira, yo es Dragon ¿Qué caña? ¿Otra vez está volviendo el Dragon? ¿Cómo? Intentándolo Juan, ¿cómo me ha enganchao? ¡Hala, hala! ¿Cómo que no le he dado? A ver, ponemos el truco de mí Al quemar la pista Avanzamos ¡Mierda, la justicia, la justicia! ¿Dónde está? O sea, yo tengo un Yunkat detrás Hay un Yunkat dentro de ahí Ahí dentro Y una... ¡Widupollas! No Hostia Ha pasado una cosa más rara O sea, ha puesto lo de salir volando Lo de... La bomba esta que tira el Yunkat Y estamos pegados Le he enganchado con el gancho Le he enganchado desde arriba Tengo a Widowmaker A melee Disparándome ¿Alguien me ayuda? Team I need help Help, I need somebody Bueno, tengo que matarme yo solo Praticamente a la pava ¡Cuidado, que es nuclear, que es nuclear! ¡Toma nuclear, hija de puta de ingrato! ¡Toma, hija de puta de ingrato! Mira, ¿quieres un poco de plomito aquí? Tengo un poco de plomo ¡Venga! ¡Acábalo, acábalo! Mira, esta mina Me la como con la polla ¡Cuidado, fuego a tope! Muerto Buena, Genji ¡Ah, gracias! ¡Cuidado, vino en Roadhog-chan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia, tú! ¡El Yunkrat, tú! ¿Cómo lo estás tirando? ¡Skill! Y bueno, pues unos juegos artificiales acá ¡Morrenos junto a mí! Bueno, hasta la próxima Roadhog malo ¿Cómo sabes que se va a marcar el solo ante el peligro? ¿Se vuelve rojo o algo así? ¡Claro! Para intentar devolverle la pala Se pone rojo Hay un Yunkrat detrás, por cierto ¿Detrás? Detrás Detrás Bueno, ya le metí un ganchazo Bueno, me mata a Winston ¡Aaah! Bueno, se pone lanzando un rayo gigante alrededor Como una luz gigante El... El... ¿Cómo se llama este? El... El Macri... El Macgregor ¡Apezar la pista, chavales! ¡Pum, pum! ¿Edwin Macgregor? Sí, el Macgregor El mismo que he visto y calza Hay un Bastion ahí al fondo Sí, nos dan dado por culo bastante ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Bueno, a Riveder, sí No... No, 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 no... ¡Hostia, me maté a un Macri! Por debajo de la trampa, chaval O sea, de la puerta cerrando Mira al coche Mira al coche Y si tu mamá no es ahí, tu juegas y te vas, es todo Bueno, parece que va a estar a Jalil Bueno, parece que va a estar a Jalil Sí, es eso No Bueno, Dani, creo que han matado a Jalil Pero en la vida real Sí Sí Mira, está fecal Hijo puta ingrato, ¿qué haces cuando le ha ordenado a Rive? Tienes que ir a la uni Mira lo, está fecal, cabrón Mira lo, sigue fecal Jalil de mierda Despierta Bueno Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás Joder, machos O sea, nadie se da cuenta que tenemos a un Junkrat y a un Macri por la espalda Y nadie se da cuenta que lo estoy diciendo ahora El Jalil no se como lo hace pero siempre acaba fecal en todas las partidas Y en todos los juegos Ya Ya ¿Qué vamos a hacer, Chan? Vaya Yo me alejo Yo también, un poco ¿En serio? ¿En serio? Madre mía, me dan una recompensa con Roadhog Me siento fenomenal Hombre, hay esquí Sí Sería de matar a 50.000 personas con el ancho Oye, que está todo el puente equipo aquí, pero estoy solo Y a Jalil le han echado a la partida Venga, vamos, chavales, vamos a quemar la pista ¿Cuántos Junkrat hay? Bueno, hemos matado a todos ¿Qué ha pasado? No me... No me hallo Bueno, un poco destichado me hallo Yo también me hallo un poco destichado últimamente Bueno, hemos ganado Bueno, no cantes victoria aún Buena, Lani, por atraerle Otro saldo ante el peligro, Hacho Bueno, hemos ganado Gracias a mí ¿Cómo no? ¿Y a Jalil? Sí Sobre todo a Jalil, que la han venido, la han partido Y ya está Bueno, pues el mejor de la partida es Redhog, ¿no? Sí, lo sabía ¡Victoria! Por Zuljin Por Nerthul ¡Oh, qué difícil! ¡Oh! ¡Oh! Skill A medida que no he hecho yo jugadas mejores, eh Sin tirar ulti, eh Skill, Skill, Skill ¡Oh! Skill Bueno, votar al healer Eso es, sal de mal y no se ha petado en la pista, chavales Es el mejor de la partida, Andy Venga, va Los cojones Sí, lo sabe No